No hay reto de baile que se te resista Si bailas nuestro éxito amor volcánico podrás ganar un cheque de regalo de 1000 euros para gastar en Cian Mall Grábate bailando la coreografía que publicamos en redes sociales y súbela en Instagram o TikTok Participa por este premio tan cool Visita nuestra página web o redes sociales para más información